al distanciamiento social. Mujer murió en plena vía pública al sur de Quito. Se investiga si su deceso se debió al COVID-19. Primer debate de la Ley de Apoyo Humanitario fue convocado para este jueves. En el informe se agregan beneficios sociales y se aumenta la base para las contribuciones solidarias. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, entregó alimentos y productos de desinfección en el suroeste de la urbe porteña, mientras que en Quito el Consejo Metropolitano aprobó mantener el aislamiento obligatorio. En China, los estudiantes vuelven a clases bajo estrictas medidas de seguridad. Las autoridades temen un rebrote por casos importados. Aquí empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes. Les damos la cordial bienvenida a su informativo. La noticia, emisión estelar. Hoy, martes 28 de abril del 2020, les tenemos la completa información sobre la pandemia, lo que ocurre en el país y el mundo. Aquí empezamos. El primer debate de la Ley de Apoyo Humanitario fue convocado para este jueves. En el informe hecho para la comisión se agregan beneficios sociales y se aumenta la base para las contribuciones solidarias. Luego de más de un centenar de comparecencias, la Comisión de Desarrollo Económico despachó el informe para primer debate de la Ley Humanitaria, incluyendo ocho artículos a los 38 que contenía la propuesta original. Las modificaciones más notables se reflejan en la tabla de contribuciones solidarias de personas naturales, que ya no será a partir de 500 dólares sino 720. Y además, el periodo de tiempo de la aportación se acortó a seis meses. Esa fue una propuesta hecha por el Frente Unitario de Trabajadores de que se tome en cuenta la canasta básica para estas aportaciones. En el informe se recomienda excluir de este aporte solamente al personal de la salud. En lo que respecta a la contribución de las sociedades, será en base al ejercicio fiscal 2019 y no 2018 como se proponía. El Ejecutivo también señalaba que la multa por no cumplir con el aporte sea del 3%, pero la Comisión recomienda que sea del 1.5% y sugiere que la contribución sea considerado como crédito tributario para 2022. Tanto para los trabajadores públicos, privados, autónomos y las empresas. Además, se descartó la reducción del 10% del salario para los trabajadores de la función ejecutiva, pero se mantiene para la discusión en el Pleno la posible eliminación de la publicidad para las elecciones de 2021. No se debía tocar una norma que esté rigiendo a un proceso electoral en marcha. En tema de beneficios sociales, se reitera que no habrá suspensión de los servicios básicos. Se propone además un 10% de descuento en la tarifa de servicio eléctrico, la reducción proporcional de pensiones alimenticias y acuerdos de pago e incentivos y cero trámites para emprendimientos. Que puedan abrir su negocio sin necesidad de ningún permiso, patente, RUC, facturero. El proyecto de ley que llegó el pasado 16 de abril puede ser tramitado y aprobado hasta el próximo 15 de mayo de acuerdo a lo establecido por su carácter económico urgente, informó Carol Navasante. Una mujer murió en plena vía pública al sur de Quito. Personal de criminalística investiga si su deceso se debió al COVID-19 o a otra causa. Hasta la avenida Maldonado, entrada al sector del Conde, acudió personal especializado de la Policía Nacional para levantar el cadáver de una mujer. La señora presuntamente habría estado con síntomas similares a la enfermedad del coronavirus. Nos entrevistamos con una familiar de la persona y nos supo indicar que había tenido síntomas de gripe. En ese contexto se conoce que los familiares de la hoy oxisa llegaron hasta la casa de la mujer porque no les contestaba el teléfono. Ahí se percataron de que se encontraba en mal estado de salud. Le habían querido llevar hasta un centro de atención ciudadana. Lastimosamente la señora ya no avanzó y falleció aquí en el punto. Con todas las precauciones del caso, los expertos tomaron las debidas muestras y levantaron el registro del procedimiento rutinario. Esto antes de llevarlas a la morgue. La Policía Nacional con las autoridades competentes están siguiendo el protocolo correspondiente para determinar posiblemente un tema de COVID, pero está por confirmar ese tema. Una vez el cadáver fue retirado de lugar, todo el personal policial como de otras instituciones que por la emergencia están presentes, fueron desinfectados. Esto mientras desde las ventanas y terrazas los vecinos se mostraban sorprendidos y preocupados por el hecho. Informó Javier Rosero. Daule es el tercer cantón con más contagios en Guayas. La Policía Nacional es 365, pero luego de llegar a la Mecena, a finales de marzo, su alcalde que hace poco logró superar el COVID-19, cuenta que la gestión nunca se detuvo. La necesidad de oxígeno llegó a un momento que se hizo una necesidad urgente. Nosotros pusimos el personal, nuestros vehículos, para que los privados que tenían tanques vayan a adquirir los tanques a Guayaquil. De hecho, cuando el Hospital Básico del Ministerio de Salud ya no dio más, el cabildo dispuso sus espacios. O sea, pacientes que vayan a presentar otro tipo de sintomatología, tipo gastroenteritis, mujeres embarazadas. Han comprado equipos de bioseguridad y 5.000 pruebas. De tener 35 fallecidos por día, desde hace dos semanas fue bajando a 20, a 15, a 10. Mientras tanto, en el vecino cantón de Novol está la otra cara de la moneda. En el único centro de salud tipo B, la afluencia de pacientes es mínima. Según el COE Nacional, acá hay cinco casos confirmados y ningún fallecimiento, aunque algunos habitantes tienen sus dudas en torno a muertes cercanas. Mi papá falleció el 25 de marzo. Él me cayó en la noche con el estómago malo y al siguiente día, 8 y media, 9 de la mañana, me dio un infarto. El burgomaestre Marvin Salas aún aguarda la prueba de confirmación, pero agrega... Hemos hecho desinfección de los mercados, del santuario, del astricimoto, con el amonio cuaternario. Para la ayuda humanitaria buscó el aporte de la empresa privada, amistades y también de sus bolsillos. El personal de mis ahorros, de mis sueldos, los colaboradores del GAC también han puesto su contingente. El grupo prioritario, que estamos nosotros ahorita ayudando, pero ya no estamos abriendo el abanico a personas que también viven del diario, pues no. Incluso con la entrega de bóvedas gratuitas en el cementerio de Daule, así en los campos de Guayas, se le han parado a la pandemia. En Novol y Daule, con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Elementos de la Policía Nacional fueron captados orando ante la amenaza del COVID-19. Pidieron no solo por el bien del Ecuador, sino por todo el mundo. Esta oración, señor, una oración especial. No importa el lugar, sea en la costa, sierra, Amazonía o la región insular, los elementos policiales a diario salen a las calles a mantener el control en los distintos puntos del país. Nación que se ha visto afectada por el COVID-19 y que aparte de esta peligrosa pandemia, está la angustia y desesperación rondando por las calles de distintos cantones, que a casi todos los ecuatorianos nos ha tocado sobrellevar. Pero, más allá de la enfermedad, situación difícil, momento de pesar, está el amor del Todopoderoso. En este video, captado por una ciudadana y un teléfono celular, nos muestra cómo doblando rodillas los gendarmes, antes de empezar su labor diaria de protección de vida, elevan una oración. Es hecha, señor, toda cosa mala. Líbranos de esta pandemia, padre, a nuestro planeta, a nuestro mundo, a nuestra ciudad, a nuestro país y a todos los países del mundo, padre. Estoy seguro, señor, de que esta oración llega a ti, porque tú eres un padre de oportunidades. El mejor amigo del hombre con ellos, y es que el coronavirus nos demostró que no somos eternos ni invencibles, pero tenemos una fe que nunca se quiebra y que se manifiesta en los momentos más duros. No estamos solos. Informó Julio César Saona. He llegado al cielo, he llegado a Dios. Sí, porque se puede sentir esa energía. Yo les agradezco mucho por habernos abierto las puertas de su corazón, por habernos abierto. Personas que amenazaron con agredir a quienes incumplen el toque de queda en el sur de Quito habrían pedido disculpas por sus pronunciamientos. La Policía Nacional, tras conocer estos hechos, rechazó todo tipo de acciones violentas e informaron que bajo el cobijo legal quienes incumplen las medidas restrictivas serán sancionados. Este es el video que circuló en diferentes redes sociales durante el fin de semana. Señores moradores del barrio Clemente, pese a la ordenanza que hay y la gravedad de la situación que no acatan la mayoría de vecinos hoy a partir de las 2 de la tarde, a la persona que se le encuentra en la calle se va a empezar a garrotearles porque es la única manera de salvaguardar nuestras vidas. Estos pronunciamientos ocurridos en los primeros 16 segundos de grabación tienen un aviso claro. Ante ello quisimos buscar a estos ciudadanos y durante el toque de queda de este 28 de abril acudimos hasta el barrio Clemente Ballen. En La Quito Sur hay contagiados, en Vardines del Sur hay contagiados, en San Bartolo hay contagiados y no ponemos un poquito de conciencia, estamos cerca al hospital del IES. Así que señores, por favor, el día de hoy a las 2 de la tarde nos daremos una vuelta por todo el barrio y no vamos a responder a la gente que veamos en la calle. Un poco temerosos caminamos por sus calles, por el parque donde fue grabado el video y no encontramos a nadie. Luego conocimos que la policía había conversado días antes con estas personas. Lo que manifiesta es primero que ese video no sabe quién lo subió a las redes sociales, que la idea era solo mandar un mensaje solamente disuasivo, que no tenían por ninguna intención pasar del mensaje a la acción. De esta manera las autoridades piden a la ciudadanía guardar la calma y no cometer actos de los que luego se puedan arrepentir. Cualquier tipo de violencia realizado por personas civiles que no tienen la competencia podrían caer en la comisión de un delito o una contravención y de eso tendremos que hacer cumplir la ley. Haga caso a las autoridades, porque sancionados sí existen. En ese sentido se tiene el registro de más de 7 mil personas que han incumplido el toque de queda por primera vez, 300 que lo han hecho por segunda vez y 7 por tercera ocasión. Informó Javier Rosero. La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil realizó un nuevo operativo de control. Esa vez se desarrolló sobre el puente de la Unidad Nacional al ingreso del puerto principal. En la siguiente nota conoceremos el carril correcto por el cual usted debe circular en su automotor. Con la respectiva señalética y con las barreras de plástico, proceden a clasificar los carriles para organizar el tránsito de ingreso hacia la ciudad de Guayaquil. Hemos empezado por el puente de la Unidad Nacional pero van a hacer todos los ingresos de la ciudad. Hay pausar los carriles, es decir, a dividir los carriles, es decir, carriles exclusivos. Mediante la debida señalización usted podrá conocer qué carril corresponde utilizar. Así, por ejemplo, si usted es conductor de un bus o un vehículo de carga, debe circular por el quinto carril ubicado hacia la derecha. El cuarto carril es para quienes viajan con placa autorizada o para personal médico. El 2 y el 3 corresponde a quienes circulan con el salvoconducto. Y finalmente, el carril 1, situado hacia la izquierda, queda bloqueado al tránsito. Ese espacio será utilizado por los agentes para verificar aquellos automotores que presenten anomalías en sus permisos. Queremos también que haya la corresponsabilidad de parte de los conductores. Es decir, aquí hay una señalización que tienen que ellos también que respetarla para que haya mayor nobilidad y no haya problemas. Por ese motivo, la mañana de este martes se cumplió con una nueva jornada de controles a fin de verificar el cumplimiento de estas normativas. Hay que tener muchas precauciones para que no sigamos propagando este virus que nos están causando tantos años en nuestra familia. Yo tengo dos familiares más en el hospital. La alcaldesa de Guayaquil Cintia Viteri cumplió agenda en el suroeste de Guayaquil allí entregó alimentos y productos de desinfección. Julio César Saona con los detalles. A lo largo de la calle 29 en el suburbio de Guayaquil llegaba la alcaldesa Cintia Viteri con gran cantidad de productos entre ellos alimentos y artículos para la desinfección. La idea es evitar que el COVID-19 siga ganando terreno en Guayaquil respecto a las medidas que se aplican. Viteri expresó. Aquí vamos a intervenir a 3.950 familias que recibirán kits para 7 días alimenticios más el kit de desinfección y ahora traemos también comida para sus mascotas. En esta intervención también están nuestros médicos haciendo el triaje para derivar a las personas con COVID-19 a nuestros centros COVID-19 o a nuestros centros de atención intermedia. Trajimos fumigación y desinfección y cada vez que nosotros llegamos a un punto la intervención es completa. Este 4 de mayo el semáforo continuará en rojo es decir que todavía no se reanudan las actividades diarias en el puerto principal sin embargo hay estudios en territorio para identificar los puntos en donde existen más contagios de coronavirus nos estamos preparando para un segundo brote porque aún cuando el semáforo sigue en rojo y la decisión se tomará de acuerdo a una medición que haremos esta misma semana con pruebas rápidas 10.000 pruebas rápidas en distintos puntos de la ciudad en todos los distritos en base a eso tomaremos las decisiones en la mesa técnica del COE pero sabemos que mucha gente sale igual usted las habrá visto sale a ganarse la vida porque viven del día a día entonces a pesar de las restricciones nos estamos preparando para un segundo brote o una segunda ola de COVID que existe una colaboración entre municipio y ministerio de salud hemos llegado a un acuerdo el acuerdo es que nosotros visitamos a los familiares a las personas enfermas en casa las llevamos a nuestros centros COVID o las derivamos a nuestros centros intermedios y si encontramos a alguien grave los derivamos al ministerio de salud o IES ese es el acuerdo en que hemos llegado informó Julio César Saona por unanimidad el Consejo Metropolitano de Quito aprobó mantener el aislamiento obligatorio y el semáforo rojo en la ciudad eso en respaldo a la iniciativa del alcalde Jorge Yunta en su sesión virtual de este martes el Consejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución para que se mantenga en la ciudad la categoría de restricción correspondiente al semáforo rojo aplicando el aislamiento sociales el plazo que un inicio el alcalde solicitó hasta el treinta y uno de mayo dicta el documento que debe ser determinado por expertos por lo que las próximas decisiones se considerará la evidencia científica pretendemos con el grupo de científicos de Quito es evidentemente comprarle tiempo para que nuestro sistema sanitario no se sature para poder tener a disponibilidad la mayor cantidad de pruebas en la resolución del consejo dirigida al alcalde quien preside el COE cantonale también al COE nacional y provincial consta que se desarrolle un reporte semanal mientras dure la emergencia sanitaria con la evolución de los datos respecto a la propagación del virus las decisiones que allí se vayan a tomar tienen que ser sustentadas en la información real y lo más práctico y lo más certero posible nosotros tenemos que ver no solamente como Quito sino tenemos que ver como Pichichi cantones y con la proximidad de las otras provincias con esta resolución el consejo apoya la decisión del alcalde Jorge Yunda y ratifica que en Quito continúan las medidas de restricción y aislamiento sociales informó Priscila Cadena El consejo cantonal de San Borondón decidió mantener el semáforo en rojo para evitar la expansión del coronavirus en ese punto de la provincia del Guayas veamos En rojo así se mantendrá el semáforo para el cantón San Borondón provincia del Guayas del 4 de mayo lo expresó el alcalde de esta ciudad tras los informes elaborados por la UES la cual confirmó que aún es demasiado pronto para regresar a actividades diarias El cantón se mantiene con semáforo en rojo es decir se mantiene el toque de queda a partir de las 2 de la tarde y que estudiaremos en el paso de los días cuando pasar al color amarillo se trabajarán en los protocolos de trabajo de que ameritan cambiar en el momento en que se comience el semáforo a pasar amarillo Además el alcalde aseguró que hay servicios los cuales no se detienen seguirán atendiendo a los usuarios Asimismo han llegado a las pruebas rápidas que nos ayudarán a tener un panorama más claro de la situación en el cantón y tomar las decisiones que tengamos que tomar de acuerdo a los resultados de estas pruebas Impulsar las compras por medios digitales es una de las soluciones que se aplican para evitar la expansión del virus Impulsaremos mucho el comercio electrónico se amplían los horarios de las entregas de servicios a domicilio desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche se buscan que más comercios se incorporen al servicio a domicilio y que más personas sean las beneficiadas Informó Julio César En la provincia de Los Ríos se mantiene el semáforo en rojo por el número de casos registrados y por la afluencia de personas a pie o en vehículos en las calles Las autoridades locales piden al gobierno los recursos para afrontar la emergencia Los controles de circulación continúan en la ciudad de Babaoyo una de las cuales según el ECU 911 ha incumplido reiteradamente el aislamiento dispuesto por el COE nacional Hemos tenido inconvenientes ha habido gente que ha sido sancionada por el mal uso del salvoconducto y también ha sido gente que ha sido sancionada porque sus vehículos no han correspondido al último dígito A diario decenas de personas salen a las calles para abastecerse de víveres o para comercializar sus productos por ello en Los Ríos el semáforo se mantiene en rojo así lo ha dado a conocer el gobernador luego de sus conversaciones con los GATS locales vamos a avanzar algunos temas productivos a nivel de necesidad se va a implementar por ejemplo las facilidades de ventas a domicilio de electrodomésticos es más por la necesidad básica porque en junio se van a restablecer las clases virtuales y muchos ciudadanos requieren comprar o adquirir lo que son las computadoras por parte y así mismo electrodomésticos también el tema el servicio hotelero y el tema construcción en Babaoyo el alcalde Carlos Germán hizo su pedido al gobierno nacional que se cumpla con las citaciones que nos corresponden por ley tanto en las asignaciones mensuales como también en la devolución del IVA para poder nosotros hacer uso de estos recursos en beneficio de la población es Babaoyo el cantón riosense que más casos ha presentado pero incluso los cantones con menos cifras como Mocache que hasta la semana anterior presentaba apenas tres casos decidieron mantener el aislamiento las fuerzas unidas entre municipios prefectura y gobierno nacional podemos vencer al virus y con toda la ciudadanía que sea obediente a quedarse en casa y no salir sino para cosas necesarias esta es la realidad de los ríos dividida entre quienes quieren volver a trabajar anhelando un ingreso y otros que prefieren quedarse en casa por su salud y su familia informó Odette Camant el Gracias por ver el video. Hoy en nuestro segmento Detrás de la Noticia les presentamos el testimonio de nuestra compañera Mayra Montaño, quien también ha enfrentado duros momentos durante la pandemia. Veamos en la siguiente nota sus relatos de cómo ha pasado durante esta emergencia sanitaria. En ocasiones la vemos alegre y otras veces indignada mientras está en el estudio de la noticia, pero Mayra Montaño también ha sufrido en silencio la pérdida de personas cercanas a causa de la pandemia y eso le ha marcado la vida. Nos ha tocado derramar lágrimas en nuestra soledad. Que viene un familiar con un problema, sientes el problema del vecino, sientes el problema del amigo, pierdes personas importantes y cuando te dicen murió fulano de tal, pero ¿cómo? Si hasta ayer conversé con él. Siempre hemos lidiado con la muerte, pero nunca la hemos visto tan cerca. La bombón detrás de la noticia en esas últimas semanas se ha encontrado con un ritmo de vida y sobre todo laboral totalmente diferente. Y él nos contó cómo trató de asimilar el día, cuando quedaron pocas personas en el canal para sacar los informativos al aire. Vi la soledad del canal, la gente estaba con mascarillas, tapados, los que estaban en el otro equipo. Cuando yo pasé al camerino, bueno, ¿y quién viene? No había maquilladora, no había peinadora. Y Nancy, la productora, que estaba como campeona, buscando también ella, tratando de salir. Y sacamos ese noticiero con poquísima gente. Hola, 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 amigo, ¿cómo están? Buenos días. Yo me acuerdo que antes de empezar el programa, me pegó un padre nuestro. Señor, padre celestial, en tus manos pongo a mi trabajo. Y nos reveló lo que hizo cuando se enteró que el virus estaba en una de nuestras compañeras. En lo nerviosa que estaba, encontré un paquete de galletas y empecé a comer galletas, sí, por los nervios mismo. Era un paquete de galletas que Jornito lo tenía ahí. Y yo comí galletas y no tenía hambre, pero me las comía. Es decir, yo sé que entré como un pánico. Su oración al Cristo, que tiene a pocos metros de la puerta de su habitación, la ha guardado cada día, pese al dolor que ha sentido por la situación que vive el país y sobre todo Guayaquil, que se moría en las calles y en los hospitales. Aquel que diga que no arrancó una lágrima de dolor, no solamente por lo suyo, por el entorno, sino dolor por lo que vivía el país. Dolor por ese dolor que te desgarra el alma de personas que, aunque no las conozcas, sabe que están sufriendo. Y sobre sus ocurrencias cuando está al aire. Le damos paso a Julio César Saona, el Batman de la información. ¿Cómo está, mi querido? Sin embargo, por ese guineo que antes pagábamos 10 guineos por un dólar. Ahora nos están vendiendo un guineo a 10 centavos. Y después los limones. No sé si los limones fue el mismo día o al día siguiente. Al día siguiente. Para eso entonces ahí está el limón. 25 centavos por un dólar. Y luego se me sale como el guineo. A ver, 25. ¿Cómo dije yo? Y yo mismo me reí y digo, pero ¿qué pasó? Yo soy una persona hipertensa. Entonces estaba con adrenalina, sí, a flor de piel. Indica que lo más importante es sacarle una sonrisa a los televidentes, en medio de la complicada situación que estamos enfrentando. Me contento, me alegro cuando me escriben y me dicen, bombón, me arrancaste una sonrisa. Bombón, me siento bien contigo. Es Mayra Montaño detrás de las cámaras. Una mujer solidaria. Un ser humano que espera pronto volver a abrazar a los amigos y a sus familiares. Y que todos ustedes hagan lo mismo con sus seres queridos. La última palabra la tiene Dios. Pongamos a nuestra familia. Pongamos nuestras vidas mismas. Nuestros trabajos. En manos de ese Cristo. Después de esto, vamos a salir cambiados. Informó Charlie Pisa. Los invitamos a nuestras próximas emisiones. Les tenemos más testimonios de nuestros compañeros en el segmento Detrás de la Noticia. Es momento de una primera pausa comercial. Ya retornamos. Pelea, pelea, pelea esta guerra. Sí, y, y. Lleva, pelea, pelea. Más adelante, Ministerio de Educación trabaja en el fortalecimiento de la plataforma para que el Magisterio pueda aplicar el teletrabajo de cara al inicio de clases en el régimen Costa el próximo 1 de junio. Gracias por acompañarnos. En nuestro segmento Pruebas de Vida les presentamos el caso de un galeno que también es gerente de un hospital del IES en Guayaquil y que está superando los síntomas del coronavirus. Adriana Peralta nos cuenta en ese momento de quién se trata. Adriana, buenas noches. Charly, queridos amigos, muy buenas noches. Visitamos en su vivienda en milagro al doctor Alex Díaz, gerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Él estuvo entubado debido a los estragos de la COVID-19 y nos relata cómo logró superar esta enfermedad que por poco le quita la vida. Transcurrió menos de una semana desde que Alex Díaz fue posesionado como nuevo gerente general del hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil y la COVID-19 detuvo su rutina. Hoy, ya recuperado, nos recibió en su hogar. En el rostro le quedan marcas del proceso. Hay huellas más profundas que no se ven, pero cuando relata su experiencia, se sabe que están ahí. Yo sentí fiebre, que no bajaba con nada. Y lo primero que hicieron mi familia es llamar a una ambulancia. Es lo que recuerdo. Lo otro que recuerdo es que ya no podía abrir los ojos. Ya hay en pasado 15 días, me hice con tubo, con respirador. Ahí fue que me informaron que logré saturar 40% de oxígeno, es decir, ya casi estaba muerto. Su recuperación le atribuye a múltiples factores. La expertise de los médicos del hospital Luis Bernaza, la fe de quienes lo aprecian y la voluntad divina. Esta nueva oportunidad de vida que me ha dado, que me han dado, yo quiero ahora dedicarme un tiempo determinado a resaltar ese trabajo para los demás en el seguro social. Seguir enseñando a mis alumnos, pero también quiero todo el tiempo que esté a mi alcance, dedicarlo a mi familia. Dentro de poco se reincorporará a sus funciones. Habla de continuar con una depuración. No puedo combatir la corrupción, porque conozco que todavía hay sesgos, todavía existe corrupción. Casualmente hay una casa comercial que me llamó hace dos días, donde un funcionario con nombre y apellido, el cual lo reservo, tendré que removerlo de sus funciones, porque había estado pidiendo en esta crisis, imagínense, 30 mil dólares de coima. Su paso de médico a paciente cambia todo. Una nueva hoja de ruta, en lo personal y lo profesional. Luchar y estudiar junto al pueblo, es lo que nos toca, es nuestra misión, es nuestro deber y lo vamos a hacer. Informó Adriana Peralta. Y recuerde que si usted quiere participar en este segmento, puede escribirnos al número de WhatsApp 096 958 56 50, empezando su mensaje con la frase, quiero contar mi historia, y nuestro equipo se pondrá en contacto para seguir compartiendo relatos de esperanza. Como siempre, un fuerte abrazo para todos. Charlie, tú tienes más noticias. Muchas gracias Adriana, buenas noches. En los recintos de Daule y Novol no cuentan con las computadoras o tablets, que les permitirían iniciar clases de manera virtual el próximo 1 de junio. Madres de familia exhortan al gobierno para que les y las autoridades puedan proveerles de estos equipos. Veamos. Día 39, bajo un cielo de caña y zinc. No habrá que ir a ninguna institución fiscal. Ante el anuncio del inicio de clases en la costa, el próximo 1 de junio, de manera virtual. Aquí, imposible. La verdad no hay solución para eso, porque no hay el recurso para ponerlo. No cuentan con una computadora. No, para nada. Son comunidades asentadas en las zonas periféricas del cantón Daule. Por ello... Con la ayuda que nos dé el gobierno, por ahí. Si no... Si no, no, ellos no pueden. Se quedarán ahí. Un año perdido. Un año perdido. Pero desde la coordinación zona del 5 del Ministerio de Educación aclaran... No, por el momento no está contemplado. Se ha hablado muchísimo, pero eso fue mucho antes de la pandemia. En general, toda la cartera de Estado lo que ha hecho es poder intentar llegar hacia ellos mediante medios tradicionales. Y bueno, si es que el estudiante no cuenta con radio, no cuenta con televisión, también tenemos fichas pedagógicas que se les va a entregar a cada uno por semana. Por ejemplo, los niños del campo que no tienen, eso... ¿Ellos cómo van a hacer? Pablo tiene 12 años. Advierte que su equipo está incompleto. Yo sí quiero estudiar, pero la cuestión es que yo no tengo cámara ni micrófono. Y además, este... El internet está muy lento aquí. Pero mientras las limitaciones continúen en tierra fértil, en Daule y Novol, la brecha académica y digital... Inalterable. Informó Jorge Escobar. Este viernes 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador y por ser feriado se suspenden las clases virtuales para el régimen Sierra y Amazonía. La medida aplica para aquellos estudiantes que reciben teleeducación de instituciones fiscales y particulares. Asimismo, los profesores se acogerán al feriado. Asimismo, los profesores se acuerdan al feriado. El registro civil de Guayaquil retomó sus actividades en su agencia matriz ubicada en la ciudad de La Marta de Roldós, al norte de la ciudad. Estos días, sólo ofrecerán el servicio de sedulación e inscripciones de defunciones. Aplicando un estricto protocolo de salubridad, se está recibiendo al público para brindar dos servicios, básicamente. Se trata de la sedulación y la inscripción de defunción, con lo cual el registro civil del puerto principal inicia su camino hacia la regularización de actividades. Hemos ahorita abierto otra oficina en la Junta de Beneficencia, en las salas de la Junta de Beneficencia, en horario de 8 a 1. Y aquí en matriz, el horario es de lunes a viernes de 8 a 1. Entonces tenemos para toda la ciudadanía el servicio a disposición de inscripciones de defunción e inscripciones de nacimiento. Quienes acudan a esta entidad deben hacerlo portando guantes y mascarillas. Será necesario acatar las normas de salubridad que se lleva al interior, como la aplicación del gel desde la puerta principal, caminar sólo por la zona delimitada y sentarse manteniendo la respectiva distancia. Por ese motivo se deshabilitó algunos asientos para evitar acercamientos. Tenemos un doble filtro para precautelar la seguridad de los ciudadanos. Retomamos la temperatura al ciudadano, pasan por nuestras alfombras con cloro. En cuanto a aquellas parejas que tenían planificadas sus bodas por el civil entre los meses de marzo y abril, y no lograron concretar por la emergencia sanitaria, a ellos se les comunicará en su debido momento para reprogramar la ceremonia. Por el momento les estamos indicando que se va a reagendar el matrimonio, se va a reagendar, todavía no tenemos fecha para poder celebrar los matrimonios. Creo yo que nos autorizarán una vez que ya la emergencia haya pasado. ¿Cómo lo van a lograr hacer esto? Ustedes llaman, ellos deben acercarse, ¿cómo será este proceso? Iremos contactando a todas las personas que han separado sus matrimonios con nosotros. A partir de este miércoles la Municipalidad de Guayaquil entregará mascarillas en los kits de alimentos que son repartidos en sectores vulnerables. Carlos Julio Grumendi asistió al taller donde varias mujeres emprendedoras las confeccionan. Maribel Mina habita en Montesinaí. Hace dos años tomó el curso de Emprendedores en Costura y hoy presta sus servicios para la Fundación Acción Solidaria, que trabaja con mujeres de escasos recursos económicos. Aquí funcionan dos talleres donde se confeccionan mascarillas. La verdad es algo maravilloso. Primeramente, gracias a Dios por poder ayudar aquí en este labor y ayudar a diferentes personas. Ayudándonos, que a veces decimos la mascarilla vale 50, un dólar, pero a veces no hay. Entonces tenemos la oportunidad de brindar el apoyo. Es un proceso debidamente supervisado por expertos. Va a pasar por un proceso de fusionado donde se unen, luego se cortan en la medida que necesitamos para luego pasar al área de confección donde se le une el elástico y se le da el acabado final. Luego pasa lo que es el empaque. La idea ha sido vincular a estas mujeres que han sido capacitadas en los programas de confección que tiene la Fundación. El vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez, acudió al taller e inspeccionó el proceso de confección. Ese trabajo se da gracias a un convenio firmado entre el municipio de Guayaquil y la Fundación Acción Solidaria. Este es un contrato de 480 mil dólares. Es un contrato en donde el municipio de Guayaquil adquiere directamente a la Fundación Acción Solidaria las mascarillas y son ellos, por supuesto, los encargados de entregarnos el producto final. Hemos visto y vimos durante las semanas anteriores lo difícil que era conseguir una mascarilla y sobre todo una mascarilla de buena calidad. El trabajo de estas 75 mujeres está dividido en dos tornos. La meta es confeccionar 2 millones 500 mil mascarillas que serán repartidas junto a los kits alimenticios que entrega el municipio de Guayaquil. Y además de beneficiar a los guayaquileños con la entrega gratuita de mascarillas, se reactiva la economía de estas mujeres trabajadoras. Bueno, la verdad, muy agradecida y gracias a Dios porque estamos aquí elaborando, ayudando al pueblo. Cada cartón contiene 50 mascarillas. El día de mañana iniciaremos con las 80 mil primeras que recibiremos y nuevamente dentro de nuestra entrega semanal de kits de alimentos, de kits de limpieza, que llega semanalmente a 20 mil casas, incorporaremos también las mascarillas. Informó Carlos Julio Gurumendo. 22 horas con 55 minutos, gracias por acompañarnos. En el sur de Quito se desarrolló la primera feria de seguridad saludable en la cual los comerciantes de mercados ofertaron sus productos de manera segura y sin especulación de precios. Veamos. La feria de seguridad saludable se desarrolló en el parqueadero de la General Sur del Estadio de Laucas. Participaron 95 comerciantes de varios mercados de la capital. Frutas, verduras, hortalizas y hasta conservas fueron los productos ofertados. Justo nosotros tenemos un puesto en el mercado de Guamaní, al sur de Quito, entonces la presidenta nos convocó de que si queríamos participar en esta feria. Los ciudadanos que decidieron comprar en este lugar esperaban su turno para ingresar con mascarillas y guantes, ubicados siempre en los espacios seguros pintados en las veredas, y al entrar pasaban por un túnel de desinfección. El Afor es de 220 personas y el control que vamos a tener es aproximadamente 130 de clientes. De acuerdo a las personas que acudieron al lugar, en el sitio no existió especulación de precios. Se tiene previsto realizar otra feria de seguridad saludable en el sector de La Felia, en el norte de la capital. El propósito es educar a la población para evitar contagios de COVID-19, informó Sofía Vintimilla. Un grupo de músicos guayaquileños ofreció un homenaje a los fallecidos por el COVID-19. El acto se desarrolló al pie del monumento de Bolívar y San Martín, ubicado en el malecón 2000. Carlos Julio Grumendi con los detalles. La música sirvió para homenajear a quienes murieron por causa del COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. Este grupo de artistas que deslaboran en los alrededores de las calles Los Ríos y Capitán Nájera, al sur de la urbe, decidieron instalarse en pleno malecón 2000, colocar sus instrumentos y entonar varias canciones. De que no hemos podido despedirnos de todos nuestros seres queridos como debe ser. El COVID-19 afectó a todos de tal forma en que, de la forma en que menos nos pensábamos, más que todos, ¿no? Simplemente el hecho de llevarse a nuestros parientes y no verlos nunca más, es algo que nos deja un gran vacío. Tuvieron una autorización del municipio de la ciudad y del cuerpo de bomberos. Aquí además se rindió un minuto de silencio. Muy gratificante saber que uno puede hacer esto, porque realmente hay muchas personas que han fallecido, parientes cercanos y lejanos también, entonces lo hacemos, o sea, para que realmente estas personas tengan un momento de sosiego. Un homenaje póstumo, realizado con mucho sentimiento, con mucho corazón para las personas que han perdido sus seres queridos por causa de esta epidemia y también al mismo tiempo, como repito, una plegaria del cielo. Este acto sirvió para que los artistas recuerden a sus compañeros que fallecieron por este virus. Y aunque los familiares de las víctimas no estuvieron presentes, ellos desean que con esta música, sus almas descansen en paz. Informó Carlos Julio Gurumendi. Agradecemos este doble gesto de los artistas. Así finalizamos esta emisión estelar. Los esperamos mañana con más información a las 5 horas con 45 minutos. Con el despertar de la noticia con Mayra Montaño y Jorge Salazar. Ahora los dejamos con el mejor programa deportivo del Ecuador, Copa. Buenas noches.